Bien, hay tres premisas. La primera es el estudio de determinadas ciencias sociales y ciertas concepciones filosófico-políticos en una determinada situación histórica. Por ejemplo, no eran las mismas las concepciones sociales en Atenas en el siglo IV, no eran las mismas los supuestos sobre lo social en el Sacro Imperio Romano Germánico, no es lo mismo ahora en el siglo XX o XXI en algunos ámbitos. O sea, hay determinadas áreas de ciencias sociales bajo las cuales miramos el mundo social. Por ejemplo, María del Carmen podría dar una clase ahora de derecho constitucional. Y bien, ya me decís que no, pero sí. Bueno, eso es un avance de las ciencias sociales en determinado ámbito. Otra premisa importante es, fíjense, la evaluación de un determinado sistema social y político a la luz de lo anterior. O sea, supónganse que yo dijera, la evolución de la democracia constitucional en Latinoamérica es todavía incipiente. Entonces yo estoy dando un juicio acerca de una situación histórica a la luz de un supuesto anterior, a la luz del supuesto de que la democracia es constitucional, es deseable, es el régimen legítimo, funcionaría, etcétera, etcétera. Que no es un juicio que alguien lo hubiera hecho en el siglo XVI, menos aún lo hubiera hecho en el siglo XIII. Y finalmente, la tercera premisa intermedia es la aplicación de determinados principios de las ciencias sociales y de determinadas evaluaciones históricas a un caso concreto. O sea, lo que habitualmente se llama prudencia. La aplicación prudencial de determinados principios generales a un caso concreto y particular. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer en la Argentina de hoy para mejorar el estado de nuestras instituciones? Vamos a tener que estudiar ciencias sociales, vamos a tener que evaluar y vamos a tener que tomar decisiones específicas. Nos parece que hay que hacer esto. Estas tres premisas, el estado de determinadas ciencias sociales en determinado momento histórico, la evaluación, la interpretación que estoy dando de la situación histórica a la luz de lo anterior y la aplicación de principios universales de las ciencias sociales a determinados casos concretos, estos tres no se desprenden directamente de la fe católica. Acá viene el punto. Y en ese sentido, este es un ámbito que, en relación a la fe, es lo que podríamos llamar opinable. Ahora, es un rayado opinable en relación a la fe. No es que este ámbito es arbitrario. Si, por ejemplo, un economista afirma que si ustedes emiten moneda, bueno, ustedes no, el Banco Central emite moneda, lo plausible es que descienda el poder adquisitivo de la moneda y haya algún brote inflacionario o un brote psicótico, depende un poco. Bueno, en este país son las dos cosas. Si un economista afirma eso, no es algo arbitrario o posiblemente eso no sea opinable en relación a los grandes principios de la ciencia económica. No sé si me estoy explicando. No, puede ser que sea un juicio meditado, estudiado, dicho por un profesional. Esto es, puede ser falible, pero quiere decir, no está diciendo cualquier cosa. No sé si se ve el ejemplo. Sin embargo, él no puede decir que lo desprende del depósito infibe. No puede decir que ese juicio general de la ciencia económica, a saber, a mayor emisión monetaria, a menor poder adquisitivo de la moneda, él no puede decir que se desprende directamente de la teología católica. No, tiene que haber pasado por la evolución de determinadas ciencias sociales, entre ellas la economía. ¿Ven el punto entonces? Entonces, por lo tanto, estos tres ámbitos son opinables en relación a la fe católica. En relación a la fe católica, ahora, por supuesto, los profesionales y los laicos y los filósofos y los cientistas sociales que se manejan en estos ámbitos no quiere decir que digan cosas arbitrarias. Pueden estar fundadas, pero no pueden estar fundadas directamente en el depósito de la fe. Bien, por lo tanto, vuelvo a decir, los sistemas integristas, lo que los clericalismos políticos olvidan, es la mediación de estas premisas. Esto es, olvidan que en el medio de nuestros juicios en ámbitos sociales se encuentran estos supuestos, que tienen cierto nivel de variabilidad histórica. ¿Está? No es que sean arbitrarios, pero ilegítimamente puede haber debates y discusiones y diferencias entre los católicos con respecto a estos tres ámbitos. Bien, este tema que habitualmente se reconoce bastante para las ciencias naturales, a saber que del depósito de la fe no se desprende necesariamente un determinado contenido de la ciencia natural, sin embargo, no es tan fácil de ver en el ámbito social. Impresionante. Bueno, me hace acordar aquella vez que me quedé con la palanca del auto en la mano. Y no podía hacerlo avanzar después, no sé por qué misterio. Bueno, entonces, me parece que al micrófono no le gustó mi exposición. Bien, entonces, vuelvo a decir, o sea, si alguien dijera que de la fe católica se desprende necesariamente el socialismo en lo económico y la redistribución de ingresos, olvidaría estos tres presupuestos. Pero si alguien dijera o dijese o hubiere dicho que de la fe católica se desprende necesariamente la economía de mercado, comete el mismo error, el mismo error teológico. ¿Se ve? O sea, porque necesita estos presupuestos. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero si esto es así, si esto es así, ¿por qué hablamos de doctrina social de la Iglesia? ¿Y por qué hablamos entonces de una sana influencia de la fe en los temas sociales? Bueno, entonces vamos a tratar de responder esa pregunta sin contradicción con lo anterior. O sea, en este sentido que acabo de decir, no existe una economía cristiana si por economía se entiende ciencia económica si por economía se entiende política económica concreta. Esto es, no se desprende directamente del núcleo de la fe una ciencia económica o una determinada política económica específica. Sino que hay que estudiar determinadas ciencias sociales que tienen un ámbito de autonomía relativa con respecto a la fe. Ahora, fíjense lo que acabo de decir. Un ámbito de autonomía relativa, como dice el Vaticano II en la Gaudium et Spes. No es un ámbito de autonomía absoluta. Y es ahí donde podríamos decir que, en ese sentido, la respuesta a si existe una economía cristiana podría ser más o menos sí. En la medida que se entienda qué quiere decir la influencia de la fe en los ámbitos sociales. La naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en una encíclica como Solicitudu Reis Socialis, de Juan Pablo II, ha sido caracterizada como una especie de teología moral social. ¿Qué quiere decir? Esto no quiere decir, a su vez, que haya un ámbito de la revelación que los teólogos hayan tenido que estudiar, donde se revela directamente cuál es el sistema político y social. No quiere decir eso. Recuerden, esto es muy importante, y Ratzinger, como teólogo, lo recuerda permanentemente en su libro sobre Jesucristo, que una de las tentaciones que tenemos permanentemente los cristianos, y que tiene que ver con el integrismo que yo decía anteriormente, es la tentación de temporalismo. La suposición de que finalmente Jesucristo venía a instaurar el reino en la tierra, venía a salvarnos de los dominios temporales. ¿Está? Por medio de la aplicación de otro tipo de reino. Bien. De reino temporal. Pero no es así. Sin embargo, hay una influencia. ¿En qué sentido? Hay una influencia de la fe, en primer lugar, afirmativa. Esto se parece mucho al tema de la filosofía cristiana, que si quieren después lo tocamos al reino, ¿no? Es un tema que siempre me ha interesado mucho. Hay una influencia positiva. ¿En qué sentido? En que la tradición y el magisterio de la Iglesia, en ámbitos de teología moral, que luego tienen influencia en lo social, ha desarrollado, tal vez subsidiariamente, ha explicado, tal vez subsidiariamente, ciertos principios de derecho natural, primario o secundario. Bueno, esto vino de una clasificación de Santo Tomás, que si quieren después las repasamos un poquito, que son los preceptos primarios de la ley natural, los preceptos secundarios de la ley natural. O sea, tal vez algunos de los alumnos aquí presentes estén hartos de esto, o algunos se estén enterando, o algunos ya lo agucharon por este tema. Bueno, no es mi intención traer malos recuerdos. Pero, por ejemplo, si bien Santo Tomás no habla de derechos A, eso es una evolución posterior de tres siglos después, pero ámbitos como la vida, por ejemplo, formarían parte primaria de la ley natural, lo más evidente. Pero recuerden que, por ejemplo, cuando Santo Tomás se pregunta sobre la propiedad, dice, sí, está bien tener las cosas en común, pero, por motivos de utilidad, cada uno cuida más lo que es propio que lo que es común, y por lo tanto, un precepto secundario de la ley natural es la propiedad. Claro, fíjense, mediación histórica, como él la entendía en el sistema feudal del Sacro Imperio Romano Germánico. Después hay que ir adecuando todo eso. Una vez alguien me dijo, Santo Tomás no hablaba de propiedad privada de los medios de producción, y por supuesto que no, en el feudalismo no había esa distinción. Bueno, entonces, esta afirmación de los principios de derecho natural primario y secundario, con el tiempo, con las circunstancias históricas, fueron derivando en ciertos principios fundamentales que no implican un sistema social determinado, sino que son principios que pueden influir sanamente en la concepción de todo católico, aunque luego los laicos católicos tienen que concretar estos principios. Y acá tenemos ciertos principios, como por ejemplo la primacía del bien común, el principio de subsidiariedad, la función social de la propiedad, el tema de la justicia, conmutativa, distributiva, legal, que tiene que ver con el famoso tema de la justicia en las retribuciones laborales, etc. O sea, la doctrina social de la Iglesia, más que ser recetas políticas y económicas específicas, son grandes principios generales del derecho natural primario y secundario, en lo social, que luego, ¿por qué esto no es clericalismo ni interismo? A ver si me explico. Porque luego los católicos laicos son los que tienen que tomar estos principios y concretarlos, y bajarlos a una propuesta, si se quiere, intermedia, también puede ser general, pero que ya no necesariamente se deriva de él. Si quieren después lo vemos esto. Una cosa es lo que un laico afirme de manera no contradictoria con estos principios, y otra cosa es decir, un laico dijera, lo mío se desprende necesariamente de él. Por eso, en tantas veces ha sucedido, en la Argentina ha sucedido, que los laicos dicen, mi partido es el partido de la doctrina social de la Iglesia. Mi partido político es el partido político o que mejor interpreta la doctrina social de la Iglesia, etcétera. ¿Por qué? Porque piensa que su partido está verdaderamente encarnando de manera directa estos principios. Y otra vez, estos principios de la doctrina social de la Iglesia también necesitan de las tres premisas intermedias que acabo de citar antes. Están necesitas de la evolución de las ciencias sociales, de las evaluaciones históricas, de las aplicaciones prudenciales específicas, etcétera, etcétera. De manera negativa, la doctrina social de la Iglesia lo que hace es advertir contra sistemas sociales que directamente atenten contra la función específica y sobrenatural de la Iglesia, que es la salvación de la persona, la redención. ¿Está? Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene en este sentido una función parecida a la regla negativa de la fe. La fe no te dice lo que tenés que decir filosóficamente, pero si hubiera un pensamiento humano que atentara contra la fe, el magisterio podría legítimamente advertirlo. Bueno, las grandes advertencias de la Iglesia contra los totalitarismos nazis, fascistas, comunistas, y me refiero a situaciones históricas, me refiero al comunismo soviético, etcétera, etcétera, bueno, son ese tipo de advertencias. ¿Está? Bien, por lo tanto, me parece que, sin contradecirme con lo anterior, la doctrina social de la Iglesia tiene este estatus específico, este ámbito de dominio, pero de la doctrina social de la Iglesia, nuevamente, no se desprenden determinados sociales, determinados sistemas políticos y sociales que son más específicos, que responden más a circunstancias históricas determinadas, y que necesitan nuevamente la mediación de esas tres premisas que acabo de citar anteriormente. ¿Está?